Marino, mi marino, don't ya no me ha visto, don't ya no me ha visto, don't ya no me ha visto. Cuéreme, 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 besame, no entrando malo. Cuéreme, 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 cuéreme Mi corazón, mi corazón, mi amor, cuéntame así, cuéntame así, con amor. Te pido, eres mi vida, mi carna, mi carita, cuéntame así, con amor, cuéntame así, con amor.